Música La debo de ganar, la debo de ganar, la debo de ganar Dios, Wombo, como wey Música 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 Hola chicos, bienvenidos a una partida de Skywatch, chicos, de Tremersos, adios Hola chicos, bienvenidos a una partida de Skywatch, chicos de Tremersos Estamos con Ronaldo, ¿cómo estás, Ronaldo? Bien wey, ¿cómo están ustedes? ¿Dónde estás, wey? Eh, no sé dónde estoy No sé dónde estás tú, wey Si me dices dónde estás tú, yo voy a Twitter No, entonces estamos perdidos No hay solución, wey ¿Dónde estás, wey? Voy a Twitter, amigo Pendejo Dale flechas a uno que no estoy viendo Tranquilo, Willy Tranquilo Vamos Compañeros No ¿En serio? ¿En serio que Vegetta no pudo Con ese ser humano? Él es un pro, Vegetta es un pro, Vegetta es un pro No sé si, no sé si has oído el colmo de los enanos Ser alto Necesito ir al medio, wey Uy Uy Vamos, wey, yo sé que tú puedes, wey Vamos Soy Vegetta, soy Vegetta Ya matala, wey Ya matala, ya matala, wey Directamente matala, wey Ya te veo, wey, no manches ¿Por qué? ¡Pum! Fue de ver con tus tonterías te van a matar, wey No mames, no mames, por tu culpa, wey Por tu culpa, no mames Soy sub de Danny Rev, wey No mames ¿Ahí se llama uno? Sí, wey Soy sub de... Oh, sí, qué pedo Tienen los huevos para comprarse y gastar dinero, wey Para... No mames Wey, eh... Ya te veo, wey Mira, ¿ves esa flecha? Ah, sí, wey Estoy detrás de... Estoy detrás de ti, entonces, eh Si me dicen Robin Hood... No, ni de verdad, me dicen así Tranquilo, wey, tranquilo ¡Protégeme! 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 Tú eres mi tesoro, wey ¡Ajajaja, wey! ¡No, manches! Aquí, protégeme, gracias, gracias, papi ¡Ah, qué pedo! I love you ¡Gracias! ¡Ah, ya te puedes salir, cabrón! ¡Nya, ña, ña! ¡Nya, ña, ña! Eh... One moment... Yo... Estoy diciendo de... ¡Acaquita! ¡Jajaja! 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 Cuéntale a todo el mundo ¿Qué es lo que somos? ¡Jajaja! 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 Y, wey, si hacemos algo, wey! ¡Si hacemos algo, dimen! ¡Ah, la verga! ¡Muy buenas a todos! ¡Gapísimos! Aquí, Creeper24Gamer.comentando ¡No mames! Bueno, ¿en qué lugar estás, compañero? ¿Cómo? ¿En qué lugar estás? A tu... No, bueno, es un ejemplo. Yo estoy en mi casa, güey. ¿Tú? Yo estoy en mi casa, pero... ¿Te das cuenta que está el refri, güey? Ajá. Agarras a la derecha. Sí. Todo al fondo. Perfecto. Hay un cuarto, güey. Ajá. En ese cuarto, hay un nuevo, güey. Ahí no es. Hasta el otro. Ok, está bueno, está bueno. ¡Ah, huevo! ¡No mames! Esto está por... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya, ya, ya. Acabé la reggaetón, dale. Dale, dale, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Acércate a mi pantalón, dale. No, pues no. Ahí dice, amigo. Sube, viejita. Dale, cruz. Ok, sube, sube, güey, sube. Sube, sube y baja. Sube, baja, la navaja. ¿Tú informadores que informan todo lo que hay que informar? O sea, los informadores que informan. Sí, güey, a huevo. Atrás de ti, güey. Atrás de ti, güey. O sea, es pendejo, güey. Ya subió, güey. Ya subió el otro, ya subió el otro. A ese, amigo. Muerto. ¡Uy, güey! ¡No, mamá! ¡Se la guió, se 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 la guió! Está volando, está volando. ¡A pelea de Canfly! ¡A pelea de Canfly! ¡A pelea de Canfly! ¡No! ¡No importa, güey! ¡No importa, güey! Es que mató a mi amigo. Eso es lo que cuentan esta vida hermosa y bonita que tenemos hoy llamada a México. Estoy drogado, güey. Sí, parece que me meto heroína, güey, antes de grabar todos mis videos. Dale, güey. Ya está metido el corazón. ¡Me la pelas! ¡Ay, güey! ¡Se me caí! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Yo, yo puedo, güey. Yo, yo confío, güey. ¿En qué vas a ganar? ¡No mames! Tira su tim, güey. Ah, güey, sí. Vas a poner el puente, güey. Buena. Yo lo mataste, güey. A ver, pendejo, ahora tú. Ahora tú. Andrés, pendejo. ¡Vámonos! Son lo más probable es que no me vea. No, güey. Está justamente para donde el puente, güey. Y lo puedes tirar. ¡Oh, my God! Esas cosas. Mira, güey, tíralo, güey. Está frente a ti, güey. Está... Oh, sí, sí. Está súper larguadísimo. ¡No mames! Chicos, hablando de eso, güey, me gustaría que me mandaran sus retos, chicos. O sea, nosotros, este Rolando y yo los cumplimos con toda... Con toda emoción, ¿no? Mira, Beto, a ver, tú eres cruce. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tú sabes... Tú sabes que si haces puente de balistas, verga. Es que... ¿O acaso no lo sabe? ¿Me está haciendo puente, güey? Qué inteligente, güey. Tírele huevos. A ver, amigo. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gía, amigo! ¡Woo! Dale like y suscríbete y suscríbase al canal de Ronaldo7. ¿Me puedes dejar tu canal aquí? Sí, güey. Ahí lo voy a obligar a que lo ponga, güey. No hay pago por eso. Ok, bueno. Entonces, bueno, chicos. Suscríbase al canal de Ronaldo. Y, pues, nos vemos a la próxima. Adiós.